Y vamos a tener una vista el día 2 de junio a las 2 de la tarde. Ese día se va a vincular y se va a poner un récord. Un récord es para poder hacer, si la decisión está a favor o en contra, uno puede pedir una revisión. Desde el punto de vista nuestro, los guarnacostas, que son nuestros amigos, no son nuestros enemigos, estaban dispuestos a que ellos se queden aquí hasta el miércoles. Hasta el martes, pero máximo miércoles. Pero Kendall le pidió al juez que por favor que mantenga el caso por si acaso nos enteramos que van a quitar o van a llevarse esa gente para Cuba para poder venir aquí como una cuestión de emergencia. Quiero también decirles a ustedes que el abogado contrario a nosotros, Dexter Lee, es un caballero. Y antes de tener esta vista hoy, ya nos había dicho que conseguía que se quedasen aquí hasta por lo menos el martes la gente. Y eso es una gran victoria para nosotros porque la preocupación era que iba a pasar lo que pasó en un caso anterior, que se habían llevado a la gente ya para Cuba antes de que pudiéramos tener la vista. Y ahora voy a cederle el puesto. Luis, una pregunta rápido. ¿El guarnacostas puede actuar independiente a lo que dice el juez? ¿Ellos pueden decir el miércoles que tendremos que repartir a los cubanos? Fíjate, toda persona puede hacer lo que deseen, sujeto a que después tengan que contestar por lo que hicieron. Pero acuérdate que el escampavía no es un hotel. No es fácil como para cualquier padre, madre, familia que están como están y ahora esperar otro poco más también hasta ver una decisión. Si sus hijos lo pudieran escuchar como padres, ¿qué usted les dijera en estos momentos? En estos momentos que tuvieran calma, que tenemos todos los abogados y todo lo que nos están representando, que nos están ayudando. Y creo en las leyes de este país, creo en la justicia de este país. Y creo que sí, que la justicia de parte de nosotros va a ganar. Y espero y confío en la justicia de este país y en las leyes y en Dios que los dejen, ya que pasaron por un mar tan peligroso y que no me los devuelvan, que no los devuelvan ninguno porque todos están allí. Si me sorprende que lleguen de la manera que lleguen arriesgándolo todo, no me sorprende porque tienen que salir de un lugar donde no tienen oportunidades, donde hacer algo vas preso, donde decir algo vas preso. Y si tienes todo eso en tu contra, no te queda más. Que si está viendo que se arreglan por un lado, tienes que irte porque no va a haber arreglo ninguno.